Nosotros en Chile tenemos un gran porcentaje de pacientes que tienen cálculo de la vesícula y pasada cierta edad, mujer con cálculo de la vesícula puede desarrollar un cáncer de vesícula sobre los 50 años. Los hombres también tienen cáncer de la vesícula, lo que pasa es que en frecuencia nosotros tenemos los hombres menos posibilidades de tener cálculos porque hay un problema hormonal de por medio. Uno debe prevenir el riesgo de cáncer de vesícula haciéndose una ecotomografía cada cierto tiempo y de esa manera llegar tempranamente a ver los cálculos y posteriormente operarse. Debemos tener precaución de que si un paciente tiene o ustedes tienen algún dolor fundamentalmente el síntoma es dolor que se asocia después de una rica comida en comidas grasas a frituras que hace que la vesícula se tenga que contraer para poder absorber esta cantidad de comida. Dolor intenso sobre todo debajo de la costilla derecha y radiado generalmente hacia el dorso y ese es el síntoma más clásico de un cólico biliar. El cólico biliar se presenta así y realizarse posteriormente una ecotomografía, consultar a tiempo, no llegar con las complicaciones que son propias de este cuadro que en un momento es como banal pero posteriormente puede desarrollar una pancreatitis y como decíamos a la larga si uno sigue con los cálculos de la vesícula desarrollar un cáncer de vesícula. Así que los invitamos a prevenir un cáncer de vesícula consultando adecuadamente en la clínica indisa. Gracias. 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 Gracias.